Hola chicas Bueno Vengo a traerles otro Nuzloc Colgando en la fama de los malos Y el Raul Este Randomice todo Incluso las cosas que no sabían y que eran Así que Espero que todo salga bien Y yo morir rápido Simón Este como saben Soy un Nuzloc para esto Si va a haber cosas que haga mal Seguro Va a haber cosas que no voy a saber que hacer Y va a haber cosas que voy a hacer muy lento Así que Ok Así que si Ok Si Así mero Todo bien Si si esta bonita Si si esta bonita la tela Si 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 Next door Todo bien ¿Es el profesor este? No Who are you Upstairs Romy Becoming best friends Ok Supongo que es la morra Que siempre me va a estar Encontrando así de repente Y va a estar con el profesor Bueno No esta O es este el profesor No Ok Vamos Ok vamos No hay nada Supongo que tengo que salir de la ciudad O ir con mi mamá A ver vamos a ver que pasa Si me sale Ok 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 Este va a estar corriendo Un Chester negro Ok Ya Ay que culero Los agarro así En una persecución Vidriel Chinchou O A la madre Latios Es legendario este Igual así Es como O es el alugio Angler Pokémon Poison B Pokémon Pues Me dale verga Voy a agarrar a este Porque soy el Romy Que puede salir Mal Latios Nivel 5 Y lo intimidé Slam Werewolf Memento Se me hace una película Waterpulls Vamos a ver que tiene Ah mira Vamos a ver que tiene No 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 Ehhh Chingado Vamos a ver estos ataques Slam 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 No forward A untill Vine Etc Ataco Ultrasonic Vail Me confuse Ah está bien Da moves Time Power Ok Digors Faints Que pedazo Es como una explosión Simón A ver si es como una explosión Ok Primero Vamos a poner No lo puedo cambiar aquí Puta madre Todo bien Vamos a tirarle Warpulls Porque se ve más chilo eso Hay que Profesor Entonces es el profesor Ok Me llevo a su casa Con malas intenciones Al parecer Simón Latios Hay que ponerle Lechuga No Lalito Hay que ponerle a Lalito Lalito Si man Para que le agarremos cariño Y no se muera What do you think No You should mean my kid Que pasa si le dicen otra vez Ah Dice lo mismo hasta que le dice Jódase Señor Bueno ma Ya me voy Simón Gracias por dejarme dormir En mi casa No tengo pokebolas Que pedazo No tengo nada Tengo que volver a correr Con este vato No Me he hecho bien roots Ah Me tengo que buscar a la morra Ok Root 101 Entonces no tengo pokebolas Voy a ir entrenando Con este vato Bueno No me reta No hay peda No me aguita Slowpoke No voy a poder atraparlo Pero pues Hay que ir leveleando Lo confundí Y ya me lo voy a culiar Ok Creo que Latios Está Perrón Y Stato No me quiere retar Tampoco Nido King Órale Pues Voy a atrapar hasta que ya tenga pokebolas Porque ahorita no puedo ¿No? Obviamente Así es el principio Si bien recuerdo Aquí no hay nada Ruta 101 No Se acaba Old Dale Town Ah Las reglas Eh Solo Bueno Las reglas son iguales Que estos vatos Que los vale Que Raúl Solo puede Si se muere uno Tiene que ser liberado Y ya no sirve Solo se atrapa El primer pokemon Que puedes en cada ruta Las cuevas cuentan Con varias distintas Para poder atrapar otro Tengo que nombrar A cada pokemon Que agarre Si todo el equipo Se libera Es game mode Las reglas extras Solo se puede usar 5 veces cada centro pokemon Solo puedo curar una vez Por pelea En las rutas Puedo grabar Limitadamente Con itens A los pokemon Y solo puedo grabar Después de cada gimnasio Puse esa Pero igual Estos vatos No No respetan eso Espero que yo Si lo pueda respetar Aunque Pues Está difícil A veces Que los videos Duran mucho Pero bueno No llevo ningún uso Del centro pokemon Vamos a ver Con estas dueñitas A ver si me dan algo No Ok Esta ruca Se ve amable Tutorial Tutorial Ah mira Me dio una poción Está bien Esta morra Ay si 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 Mira puedes Guardar Minche morra Ni que no sepa Soy niofa Pero no tanto Que pedo No hay pokebola Que pedo Tengo que ir Buscar la morra Entonces Ah Comprar pociones Y estas cosas De una vez Ahorita compro Más pokebolas Supongo que voy a poder Comprar pokebolas En algún momento De la historia Chingada Don't come Ok Aquí es la morra No Nada Advantage No Siendo 3 Aquí debe estar la morra Por aquí PG Están siendo buenos Pokemones Esta madre A ver Como sale Ay No mames Nivel 3 Nivel 5 Y ese que no es efectivo Y casi me lo mato De un golpe Ok Este vato Me va a querer retar Entonces No Voltea Cabrón No me reto Ok Ahí está Ahí está Otro slow poke Parece que va a haber Varios de estos Aquí Ah bueno Con esto ya se murió Ahí está Bueno La leita está subiendo Nivel Ay pedo Ey vamos Vamos Don't give you Pokémon Seguir Quiere pelear Va a tener Vidril Entonces O Cuál es el otro Torchic A la madre Nada Pero es tipo Fuego No Le voy a ganar De volar ¿Qué pido? Es fuego Esa madre Porque tiene Water ¿Qué pido? No No Ahí está Ahí está Ya Nivel 7 No Ok Tenemos que regresar A nuestro pueblito Tenemos que regresar Abregón ¿Cómo se llama? Little 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 Root Town Ok Vamos con Ok Si me voy a un Pokédex Ahí está Ahí me veo un Pokédex Que no me sirve De nada Pero Ahí lo voy a tener Cargando mi mochila Pokédex Pokédex Ahí está Ah mira Ya me veo un Pokébol Y otra cosa Sí ya no ¿Ya? ¿Ya me puedo ir? A ver Pusiones Ya tengo 5 Pokébolas A ver Vamos a moverle los De mover los ataques A este Ah Tiene un ítem Dive Ball ¿Qué es esa madre? Back Dive Ball A ball A ball A ball A ball Oh Pokémon Para cuando Para cuando pesquen ¿Cuál es mejor? Waterpods Al principio A huevo Ok Luego Waterpods Esta madre Es como explosión Yo creo Luego la busco Luego Waterpods No Es que esta madre Va a fallar un chingo 75 Todo bien Entonces Wait Run 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 Pero man Tengo el spacebar Que me hace ir en chinga 500% No ocupa esa madre Pero Si le hablo Me cura el lolito Simón Ok Fuga el lolito Entonces Aquí ya voy a poder Capturarlo Tengo 5 Simón No sale nada Ahí está Slowpoke Waterpods Waterpods No No se va a morir Ahí está Ahí está Ya con eso Solito se debilitó Más Ahí está Ahí está La primera La primera A huevo Que no brilla Cuando la captura No mames Slowpoke A este Le vas a ponerle No, no, no Le voy a poner chino En honor al Al Luisito Que siempre dicen Slowpoke Bueno En realidad Raúl le dice Slowpoke All day town Ruta 101 Entonces allá Donde ve la morra Puedo agarrar Puedo agarrar otro Razor leave Counter Esta madre va hasta el fondo Porque no sé ni que chingadas hace A la verga 100 Laila Ah Eso es lo que Ok Va hasta abajo Va a la tercera Chingada Ok Pues A ver Que pasa Esto se llama ¿Cómo se llama aquí? All day town Vamos a curarlo Una vez Simón Aquí ya entre A ver si puedo comprar Bye Ah huevo Otras ¿Cuántas tenía? Cuatro Otras siete Ok Y pociones Una más Me alcanza Antídoto No Ya con eso Si le abro estos datos No No sirve No 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 Un poco Ok Vamos a capturar Otro acá Otro slowpoke No mames Pinche slowpoke Pendejo Slam Slam Ahí está Para no gastar tanto El waterpulls Vamos a Poner al chino Al principio Para que haga experiencia Si me salen cosas A las que puedo ganar Con el chino Pues lo pongo Esta 103 101 Puta madre Ok Creo que no fue una idea Dejar al Chino Al principio Waterpulls Entonces Latios es Tipo agua O Esta pendejo Esta Bueno otra vez Otro nido aquí Hay que hacer El camino fácil Ahora Waterpulls Ay no se murió Nomás Ay Hubiera usado Slam Ok Bueno Entonces Que está haciendo 101 103 102 Aquí puedo agarrar Otro Esta otra barrita Vente Pendejo No Otro Slowpuck No puedes ir Que pido Ya muérete Pendejo Ya me agarré Puros Slowpucks Me están saliendo Esta otra Se va a caer Retar Ahí está No sé ni cuánto Llevo Ahorita voy a checar Kabutops Razor Leaves A ver si la sé Daño Bueno Chino Gracias por tu participación Al parecer El único bueno En mi equipo Es Lalito Hasta ahorita Si 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 Muérete No sé No le pasa nada Ahí está Muérete Pendejo Lalito Nivel 8 El chino Pues ahí quedó Le salió un queloide Y no aguanto Y pues Esto se va a llamar Eh Se Men Te Derivado Bueno Ahí quedó el chino Lalito Simón No 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 Si si No tengo miedo Mira Lalito Es invencible Compa Ok Aquí hay otro Vato para retar Con Lalito Si la hago Puro Waterpulse A huevo A huevo Ese venía al principio O era algo así No Uno de esos Pendejos Vamos a ver Las berries Que tengo No no tengo berries ¿Qué era lo que agarré Entonces? Ah La pokebola Esa Ahorita Ok Ahí están Unas berries Ok Chingada Madre No Mi hijo No me haces nada Con esa Ya Ahí quedó Lolito Nivel 9 Esa madre Ah mira Ahí quedó Estos ratos No traen nada Y me matan Acá ahorita Ok Bajo La heals Poisoning Battle Ahora Vamos a ponérselo Al Alito Por si Le bajan la vida A ver ¿Qué dice aquí? Root Pero Otra morra Para retar Ah mira Mystic Water A hold Item Item Resist The Power of Water Type Moves A la madre Se la puedo poner Ahí está Ahí está Rétame Te va a culear Pinche morra Y a la madre Gente Pero es tipo fuego No gente Creo A la madre No Mames Ah no me hace nada No mames Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno más ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Dick Pues hay que quitar Esa madre Porque es como Sí 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 Está Pero es tipo ¿Qué? Tierra Ground A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? A la madre Casi lo mata Ok Ok Ahí vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Equipo Betelburg City Creo que aquí Supongo que está Sí Sí Tengo que curar Supongo que aquí está El primer gimnasio O puedo conseguir Más pokémons Porque Simón ¿Qué chingos es esto? No, no Quítate Tenía otro pokémon ahorita Sí, ¿no? No, no más Ok Ok Va un uso ¿Qué hay aquí arriba? Ah Es para esa madre Online Esa espendeja Ok No conozco Ni verga De las ciudades Así que Vamos a comprar otra posición Porque las ciudades Son peligrosas Amigos Aquí es el gimnasio Rookie trainer Ok Me vale verga eso Ok Me vale verga eso también Ah Ok Me vale Me vale Ok 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 Ay no No vaya a ser Mijo Tu pendejo Este rujo se ve que me va a dar algo Mmm ¿Sabes qué? Váyanse la chingada Todos ustedes Estos Estos me van a dar algo Mmm ¿Cuánto llevo de tiempo? 20 minutos Pues a ver Voy a ir contra uno El gimnasio ¿Es nomás ser? Pues A ver Voy a rebelar un poco Ahí vengo Ahí te recibo Bueno Aquí estamos Ya rebelí a este nivel 15 Al miladito Este es el segundo uso Y pues No puedo atrapar nada más Estoy encerrado En esta ciudad Que esta vieja No me deja de hacer nada Así que Espero que No me maten Este gimnasio ¿Estoy grabando? Si Ok Pues ni pena That If it's in Oh Si Que Que Pero Este Que Que Pena No No mames Yo pensé que Pensé que Era un gimnasio Y me puse la debilidad Vamos a ver Como la caga Este vato Y ya Para terminar el video ¿Por qué? Luego Ah El morro La primera Ok Si 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 Mira la verga Yo ya tengo el mío Los morro Ay Apenas Tengo que ir con el líder Ok Todo bien jefe Gracias por nada Aquí ¿Qué es? Wallis House Ok Denme algo Yo le ayudé A tener Pokémon Chíguense pues Ruta 104 Ok Bueno En el 104 voy a agarrar otra Otro Pokémon Ya Ya es hora Espere 104 Y aquí ¿Cómo se llama? Sigue siendo la 104 A la madre Ah Nivel 6 No mames Para que no me peguen A la verga Ahí está Ok Vamos por uno pues Ay Pero el pinche Lali Los va a matar A todos Mister Rini Cottage Cottage No sé Ok Esta morra Tiene delirios Ok Berries Más berries Qué bonito Gracias 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 El morro Dinerudo Flygun Vamos a echarle Waterpulse Ahí quedó A la madre No voy a poder atrapar Nada Aquí es otro lugar Entonces voy a atrapar Aquí algo Para Otro chino No mames Vamos a ver Qué es lo que tiene Menos ataque Porque Está cabrón Sumare 60 50 80 60 Huervo Vamos a echarle un huervo Que no se muera No La verga No voy a poder atrapar Nada Estoy destinado a tener Un puto Mudkip Ay Güey Voy a quedar sin Pokémones extras Ahí está A huevo Los puedo atrapar Sin que estén ahí ¿No? Ah Ah Chingado Mudkip Ay no mames No mames A ver No es la Puta madre Este tiene un verguero No jodas Me voy a Desbloquear Todo Y no voy a poder Capturar Nada Güey No mames ¿Qué mecos Los tiene Güey Guacha Un putacito Se me muere todo Me la están cagando Más No más Ok Vamos a ver Que hay aquí Whipperberry Ok Me vale Verga Eso Pum 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 Quédate Quédate Sherwin Guacha No voy a poder Atrapar Nada Rata Guacha Voy a tratar Como si fuera Atraparlo No No puedo Big Mushroom No sé No sé No sé Chingón Le voy a hacer Sumish Me voy a culear Si levelé O quizá ahorita Pensando ¿Qué? Chale Guacha Ya vamos a hacer 17 Eh una Great Ball Neta que Si el próximo En la próxima zona Encuentro un Pokémon Bien En la primera Voy a usar la Great Ball Me vale Madre Si no fuera porque Estaba bien Mamado Expeed No sé Qué hace Esa madre Pero bueno No tengo Cut Ruta 104 Ya agarré Aquí TM9 0.9 Vamos a ver Qué es Mind Reader Stores Poke Block Ingredients Plant Soil To grow Weeper C para chingada Aquí Ruta 4 A No sé Cuando poner Pause No Mames A ver Qué Puedo Hacer Aquí Todo bien Todo bien Dime algo No sé No sé Miren Here's Confusion Oh A la madre Tengo que ver Que ver Esas madres Ok Supongo que tengo Tengo que venir Para acá Siendo Aquil Nesquid Ve Pinches niveles Cero tonos No sé Qué le voy a hacer Muy bien Jodido Me dio 1400 Pesos Togipi Togipi Oh Raichu Bueno Creo que Ando Una doble A Samadre Oh 104 Ok Como hay berries En esta puerta Guacha Chip No Todo No 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 Quiero No 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 Voy a Cambiarle Esa Madre Ahorita El La Berry Ah Es cierto Le puedo quitar Esa Madre Gip Ah La puedo usar También No Pero ya voy a llegar A la ciudad Mejor Depende De que hay Aquí Si Llega A la ciudad Rust Boros City Un City Un 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 Ya mero. Skitty. Premier board. Oh. Ven si sirve, compa. Si sirve esta madre. No, pinche morrita, pendeja. Ok, fuga. Ok, 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 ok. Vamos para acá. Otro pinche berry. Creo que... Esta madre está un poco aburrida, ¿no? Pero... Vale, verga. Pokemart. No sé qué más podemos comprar. Pociones, ¿cuántas tengo? No me dice cuántas tengo. Cómo a estos ratos. Siete. Ok, o las mejores que comprar varias. Ah, repelente. Voy a ocupar ahorita. Estoy bien. Pinche ciudad. Ah, me cago. No sé a ver qué hacer. Ok, bueno. Aquí está el gimnasio. Aquí está el Pokémon Center. ¿Sabes qué? Es que la neta... No ocupo esa curación que puse todavía. Oh, sí. Oh, sí. Mames, morrita Este gordo Un chichairo Ahí está Horsea A la madre A ver, una Great Ball No mames Una Premier Ball Me da de verga Ocupo otro mono Por fin, cabrón Hoy ponemos a este pendejo Jooo Vergas Pinche Momo Porque no sé cómo ponerle Dale verga ya He necesitado otro Pokémon No, no mames Que no me maten Creo que no es una buena opción esto Pero tengo que Voy a curar a este vato Y que no me maten Ahí está Si la hice No, este vato Slam y ya se muere Vamos a un nivel 7 Todo bien Bueno, yo tengo otro Pokémon Me da la verga No, ¿saben qué? Ahí lo voy a dejar Así que va a ser muy difícil Cumplir las promesas Voy a hacer la curación que no hice ahorita Y ahí lo voy a dejar Bueno Espero que Les haya gustado Déjenme los comentarios en Facebook O en YouTube Y a ver cuando Espero mañana subir la parte 2 A ver si puedo Ahí se ven putos ganas Voy 8 6 7 8 8 9 8 10 12 Anyways Hostgozi, 260�,19 95